¡Vio de helado! ¡Sin piedad! ¡Hemos perdido la rienda! ¡Pero esto no ha acabado! ¡Atentos a la siguiente! ¡Vio de helado! ¡Sin piedad! ¡Vio de helado! ¡Vio de helado! ¡Vio de helado! ¡Hemos perdido la rienda! ¡Pero esto no ha acabado! ¡Atentos a la siguiente! ¡Vio de helado! ¡Sin piedad! Muy bien, prepárense para la ruta siguiente. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muy bien! ¡Prepárense para la ruta siguiente! ¡Cambio de helado! ¡Cimpieta! ¡Cambio de helado! ¡Cambio de helado! ¡Cambio de helado! ¡Cambio de helado! ¡Suscríbete!